Ella, a sus 51 años, se ha convertido en una de las actrices nacionales más destacadas. ¿Saben de qué les hablo? De Amparo Noguera. Ella puede parecer un poco seria, pero en realidad pasa que es tímida nomás. Y es harto buena para la risa, pero tiene un humor especial. Y solo aquí, en La Juguera, hicimos que se confesara. Y ni les cuento cómo se mataba la risa. Mil caras, mil personajes. Ella es la talentosa Amparo Noguera, una actriz que suma 22 años en TVN y un ícono de las teleseries chilenas. Tiene varios premios Apes, Caleuche y Pedro Siena. En La Juguera, la desnudamos para conocer sus secretos. María Amparo Noguera Portales, hija de María Isidora y hermana de María Piedad. Tanta María en la familia no es casualidad. Ellos eran muy católicos a fines de los 60. Por eso pasó por varios colegios de monja y terminó sus estudios en el San George. Era buena alumna, encantadora, siempre muy muy buena ahí. Siempre muy buena ahí. Con su mamá, conmigo, puras buenas cosas. Como creció rodeada del mundo actoral, gracias a sus padres, no se dio tiempo de ser muy polola. Fui tímida, retraída, pava. Tremendamente pava, tremendamente tímida. Y todo lo que yo no pude hacer como en la vida, en el patio del colegio, en el recreo, toda esa fuerza que yo no tenía, la tuve en un escenario. Y desde ahí me gustó mucho cómo era yo ahí en ese espacio escénico, digamos. Durante su adolescencia, sus papás se separaron y ella se transformó en la mejor amiga de sus nuevos hermanos y de la nueva esposa de su papá. No, nos adorábamos, siempre nos adoramos. Yo tengo muy buenos recuerdos de chica con ella, porque me acuerdo que nos llevaba mucho con mis hermanos, nos llevaba al zoológico, nos llevaba a la plaza, junto con mi otra hermana también, con la piedad. Eran muy cariñosos con nosotros, con todos nosotros, las dos. Amparo quiso ser periodista, pero un ramo en el colegio cambió su destino. Eso sí, no le llamaba la atención la tele. Su padre, el querido Héctor Noguera, fue muy claro en eso. Mi padre me dijo, antes de meterse a la televisión, usted me hace por lo menos tres obras de teatro y después nos metemos a la tele. En el Chile de los 90, Amparo, recién egresada, saltó a las famas por este comercial. Los mañosos con merdian y con mayonesa les gustan. ¿Choclo? No, gracias. Yo no. Me creería que después de un par de teleseries en Canal 13, no la llamaron más. La dejaron así, de lado. Para mí fue fantástico que me hubieran llamado acá porque estaba sin trabajo y entré a hacer un papel chiquitito. Y de ahí continúe, continúe, continúe. Así nacieron sus grandes personajes en TVN, como la prostituta Marta Davis de Estúpido Cupido. Y claro, también tuvo grandes romances con Álvaro Escobar, Felipe Brown y Pancho Melo. ¿Cómo seducir a Amparo? Yo tengo unas pócimas y mágicas en mi casa que digo, este. Y se la echo como al café y lo hipnotizo y se viene conmigo. Es muy inteligente, porque yo creo que los hombres van por ahí también. Por su inteligencia, por su talento. Y sobre todo, ¿sabes qué? Su pócima secreta me atrevería a decir que es el humor. Tremendamente intensa, pero muy, muy divertida, con mucho humor. Y se ríe mucho de ella misma también. Y cariñosa también. Bueno, yo, Amparo, diría que está dentro de las personas que más quiero. Al público, ella lo seduce con sus personajes. Fue parte de los elencos viajeros de TVN, por Rapanui, Chiloé o la Araucanía, de la mano del director Vicente Sabatini. Mientras brillaba en la televisión, enfrentó la muerte de su madre, la destacada productora teatral Isidora Portales. Sí, fue un momento horrible, claro, porque la piedad que es mi hermana mayor y el Amparo eran muy amigas de su madre. Bueno, fue una enfermedad que duró mucho más de lo que parecía al principio. Se trató mucho y muy bien y tuvo una calidad de vida bastante buena y eso fue muy bonito. En esas tragedias tan duras, ella siempre mantenía el buen humor y siempre la divertía. Y siempre con su mamá fue muy divertida y muy cercana. Comenzó a brillar como protagonista. En El Circo de las Montini encarnó a una mujer enamorada de su padre biológico, rol que le valió debates intelectuales en camarín. Escúchame bien, vos no pudiste tocarle ni un pelo al David, ¿me entendiste o no? Punto. Vos estáis mal de la cabeza, no pienso hacerte caer. Ustedes no pueden estar juntos porque el David es tu padre. Esa cabeza y sensibilidad la aplica a todos sus personajes. Actriz rápida es lo que más la caracteriza de su velocidad. Muy rápida, muy rápida para entender las instrucciones, para entenderlas, para hacerlas. Y de ahí de repente se pone un poco mal genio porque no todos somos tan rápidos como ella. El paro es pura piel, amorosa, tierna, así la definen sus cercanos. Para ella sus amigos son parte de su familia, así claramente, una familia extendida. Y ella invierte mucha energía en atender esa amistad. En 2014, sin ser madre, estremeció como una mujer que ve morir a su hijo de 24 años. La desgarradora escena estuvo en su corazón por meses. Y a la hora de grabar, escuchó los consejos de la directora Kena Rencoret. Palabras que hasta hoy recuerda. Me dijo, no hay estudio ni análisis posible, me dijo. Es un animal sobre su hijo muerto. Es un animal. No, no. ¡Ay, no! ¡No, Ignacio, no! ¡Irgancio! ¡No! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Dejame, no! ¡No, no! ¡No! 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 Déjame tocar a mí. No te debía sacar. Amparo no quiera, porque yo como que quería verla actuar. Y tenía que actuar también. Y me olvidaba que tenía que actuar con ella. Era una especie de espectadora frente a ella. Ella es demasiado linda, solamente mirarla a los ojos. Para mí eso fue muy claro. La miré a sus ojos y como que hay tanta verdad y humildad que es como... Te creo. Pero no todo es teatro y televisión en su vida. Amparo también se da tiempo de pasear, de salir a caminar, de tomar aire, pero no lo hace sola, sino que al lado de su perro Manolo, un rodeciano que el mismísimo Marcelo Alonso le regaló para una navidad. Y ella lo adora, le encanta. No estoy de acuerdo con que la gente diga que la gente que no tiene hijos trata a los animales como hijos. No creo que sea así, los animales son animales y tienen un mundo enorme. Pero si de compañeros se trata, Amparo lleva 11 años al lado del actor Marcelo Alonso y son puro amor. Es mi compañero más fundamental, es una persona de la que digo con orgullo que dependo de él, que para mí la vida es muy distinta si él está a mi lado o si él no está a mi lado. Me gusta conversar con él, conversamos mucho, además de... Compartimos una vida y es como siempre pienso a través de ella. Son como uno empieza a generar una extensión en las personas. Una extensión psicológica y física. A mí me pasa mucho como en el cuerpo. Como si fuera parte mía nomás. Son una pareja perfecta. Han hecho teatro, teleserie y cine juntos. Él por estos días se luce en el camionero y ella se prepara para nuevos desafíos en TVN donde de seguro volverá a sorprender con la magia que ella transmite con sus personajes. Una gran actriz que brilla con luz propia. ¡Suscríbete al canal!